El equipo de básquetbol de KU se coronó por décima tercera ocasión campeón de su conferencia. Esto sucedió ayer en Lawrence, donde derrotaron al equipo del Texas Christian University por 87-68. Varias horas después de que el equipo ya celebraba su título, uno de los jugadores del equipo fue arrestado. Estamos hablando de Devonten Terrell Graham, de 22 años. Él fue detenido en la cárcel del condado Douglas por sospecha de no comparecer ante la corte por un ticket de tránsito no pagado. Graham, que cumplía años ayer mismo, fue liberado de la cárcel luego de pagar 196 dólares. Por otro lado, el Sporting Kansas City cayó derrotado por los New England Revolutions. El marcador fue de 6 a 2. Los dos goles del equipo fueron de buena factura. El primero por el conocido Jimmy Medranda y luego Susie fusiló al arquero, quien no tuvo tiempo para reaccionar. El equipo espera el último juego por la Desert Diamond Cup y estará de regreso el domingo. Para más información del deporte local, busque la revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City.